Hoy te voy a presentar a una latina en Canadá que llegó directamente desde Cuba hace 15 años y hoy tiene en Toronto, Canadá un salón de belleza espectacular. ¡Hola, hola Roxana! ¿Cómo andamos? Bienvenida a Head on Limited. Oye, me fascina todo el salón. Gracias. Está padrísimo, muchas felicidades. ¿Cuánto tiempo llevas en este país? Llevo aproximadamente 14 años. ¿Qué es lo que te lleva a entrar al mundo de la belleza? Mi mamá era peluquera, ella vio en mí el talento y decidió hablarme, introducirme en la industria. Roxana, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? La transformación de color. Aplicar todas las técnicas y de un cabello completamente destruido, llevarlo a un cabello sano, lleno de vida. Puedo recordar a alguien que se trabajó su cabello ella misma. Llegó a mí casi llorando y me pidió de favor que le ayudara. Estuvimos 7 horas de trabajo con esa clienta y logramos llevarlas de un color anaranjado fuerte a un Platon Blonde en un solo día. Yo comencé en 2013 yo sola y gracias al señor ha permitido que ahora seamos un promedio casi de 12 chicas. Oye, Cintia, este es Head on Limited, pero también nos expandimos a Lash on Limited. ¿Quieres que te lo muestre? Por favor, vamos para allá. Pues seguimos. Hemos creado un espacio espectacular para todas nuestras clientas. Las extensiones de pestañas, ofrecemos los microblading, las cejas, el trabajado de las cejas, el permanent makeup. Y también estamos ofreciendo cursos, training para aquellas emprendedoras que quieren comenzar su propio negocio. Roxana, qué gusto conocerte y pues invitamos a todo mundo a que venga para acá a conocer a una cubana súper talentosa que la ha hecho en grande en Canadá y que además las puede poner bellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!